Yo tengo la ligera impresión de que estos bichitos se están fabricando un atentado en tu contra. Se lo están fabricando. Se lo está diciendo Mario Silva. Y no vayan a poner a Dollar Today que yo estoy amenazando a Nacho, o vaya a poner la gente de la oposición o runrune, que por ejemplo, que runrune ahorita acaba de decir que ya hay una orden para poner preso a Lorenzo Mendoza. Deberían de ponerlo preso por ladrón. Pero hay que ir a una orden para intervenir en presas polares y para meterlo preso. Ve bien. Ve bien. Que deberían meterlo preso. Pero escuchen bien, ellos están fabricando en este momento las condiciones para unas nuevas guarimbas. El tiempo no les da ni para una enmienda. El tiempo no les da ni tampoco la cantidad para un revocatorio. Y el tiempo no les da para poder salvaguardar todas las mentiras que ellos metieron para poder llegar a tener mayoría en la Asamblea Nacional. El tiempo no les está dando. Amén de otras cositas que hicieron para poder llegar y tener mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Verdad que sí, Henry? ¿Verdad que sí, Henry? ¿Verdad que sí, Henry?